Con la más alta tecnología, presenta... ¿Quién somos? ¿Quién somos? ¿Qué? ¿Quién somos? Relax, punk. You're looking for me, not you. Crazy, right? Two grown men talking to the wall, wall talking back. It's a mess. Hey, don't even worry about it. ¡Suscríbete! ¡Halle, darte! ¡Suscríbete, todo lo hará es para eliminar! ¡ãyvos spiciosos! ¡Suscríbete! ¿Quién? ¿Cómo se conoce mi nombre? ¿Cómo se conoce mi nombre?